Ahora tus mañanas pueden tener una experiencia diferente sintonizando Al Aire por BTV y sus emisoras aliadas Hola, hola Venezuela, saluda a la audiencia que está en sintonía del programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión Hoy como lo dijimos vamos a estar conversando con el mayor general Jesús Aldana, presidente de la compañía anónima teléfonos de Venezuela, CanTV ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido Hola, hola Venezuela Hola, hola Hola, hola CanTV Hola, hola, ¿cómo se llama? Hola, hola La Fuerza Azul La Fuerza Azul La Fuerza Azul, con razón Ya no uniforme Yo pensaba que era mariachi No Es la Fuerza Azul Es el nuevo uniforme de la Fuerza Azul ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a cantar un mejor charraqueado Uy, te va a matar un tigre cuando salga de aquí Me va a matar un tigre Mire, ¿cómo está, mayor general? Bienvenido Excelente, gracias De ahí, gracias Pedro por la invitación Bueno, tres meses de la última visita al aire De hecho lo recordábamos porque en aquella oportunidad Bueno, usted nos hablaba de todos los trabajos y los planes que se estaban desarrollando También nos hablaba de proyecciones Incluso hablaba un poco más de proyecciones a corto y mediano plazo que tiene CanTV Hasta este momento, desde el que conversamos hasta ahora ¿Cómo ha avanzado en materia de atención por afectaciones, instalaciones de líneas nuevas O afectaciones que se hayan presentado con respecto a CanTV al servicio? Sí Bueno, podemos dar avances sobre la base de los cinco ejes de nuestra planificación Ajá, vamos a arrancar con ello El talento humano, la gestión, la infraestructura, la finanza y el servicio a nuestros usuarios Y de verdad que en estos tres meses hemos alcanzado muchos objetivos y metas que nos habíamos planteado En la parte del talento humano, bueno, hemos hecho una gestión grande en lo que es la capacitación Específicamente el rol supervisorio, venimos haciendo un trabajo muy bonito De la mano con el centro de entrenamiento de telecomunicación, el SET Que es nuestra unidad de capacitación Para mejorar ese conocimiento que debe tener nuestro rol supervisorio Ahí logramos capacitar a 655 compañeros de la CanTV que cumplen con ese rol ¿Esto con qué objetivo? Bueno, simplemente alinearlos con nuestra planificación Y ese mejorar que necesita el servicio que damos en CanTV Ahora, ¿esta capacitación continúa? Sí, es un proceso continuo Es un proceso continuo que estamos fortaleciendo como una herramienta fundamental para dar un servicio de calidad Ahora, ¿esta es una formación que va adaptada a la planificación, al tema tecnológico, a los planes que trae? Sí, exactamente La planificación y a lo que queremos Nosotros tenemos que ir capacitando a nuestros técnicos para ir a la transición La transición del cobre a la fibra Porque ya empezamos con la implementación de la tecnología Yipón Y eso necesita un proceso de capacitación, inclusive la formación de una cultura organizacional nueva Que nos permita una gestión sobre la base de esta implementación de la tecnología Ahora, ¿el lugar es donde ya comienza a instalarse? ¿Cuáles son esos lugares? ¿Cuál ha sido la experiencia? Ya tenemos usuarios navegando hasta 300 megabits por segundo en Cumbre Curumos, en Lechería Y con planes de AvaPlus, bueno, hasta en Tacata Recientemente inauguramos en Tacata En la población, la gente está muy contenta Cambiamos de una tecnología que apenas le permitía 1 o 2 megas A una tecnología que le permite 10 y 50 megas Ahora, ¿cómo es el proceso de instalación o de planificación para ir sumando zonas? Bueno, en principio nosotros comenzamos a atender las zonas de silencio ¿Qué son zonas de silencio? Aquellos donde hubo un hurto considerable de nuestros conductores, de nuestros cables Y no había la posibilidad de recuperarlo nuevamente con cobre Sino que tuvimos que emigrar a una nueva tecnología que es la fibra óptica Ahora bien, hace aproximadamente 4 meses usted anunció un plan que iniciaba como piloto en Caracas Entre ellos tomaba las parroquias San Agustín, el recreo, la zona de Caracas Ese fue un plan de atención de avería Bueno, ahí prácticamente culminamos Nos queda todavía alrededor de 4 averías masivas que la debemos culminar antes que finalice el año Y también aprovechamos y le dimos servicios a 1.050 usuarios que están ahí mismo en la zona de San Agustín Esto fue un logro con la comunidad, un trabajo en equipo Comunidad Cantebé, que a la final logró que le diéramos servicios a los urbanismos de la Gran Misión Vivienda que están en esa zona Ahora, ¿ese plan se llevó al resto del país? Ese plan prácticamente se implementó en la mayoría de los estados ¿Por qué? Porque era la metodología de trabajo, es el punto y círculo Ir desde la central hacia las comunidades Revisando la planta interna, luego la planta externa E inclusive lo que es la última milla que es donde llegan los hogares Porque ahí conseguimos muchos problemas en los temas de FQV Y hemos ido solucionando ese problema Fíjese que iba allí, usted decía, bueno, comenzamos atacando con respecto del pasar de cobre a fibra Con las zonas en silencio, que es las zonas que habían presentado más falla En ese recorrer de lugares, ¿cuál considera usted ha sido esos temas más complejos para resolver Cantebé? ¿Qué ha ocurrido en esa zona? Sí, bueno, nosotros resolvimos con la nueva tecnología, por ejemplo, casos en Guarena, Guatires Que los reportaron muchísimo en aquella oportunidad Sí, Guarena, Guatires, que ahí hubo hurto considerable en un tiempo Y que teníamos usuarios en zona de silencio Ahí recuperamos 7000 usuarios que estaban en zona de silencio Y esos usuarios tienen una nueva experiencia de navegación Porque ahí hay planes desde 10 megas hasta 100 megas Que le mejora, le facilita el trabajo a muchas personas Ahora, ¿qué requiere Cantebé para pasar en su totalidad de cobre a fibra? Bueno, es un proceso de transición, no es fácil Hay una planificación inicial de 5 años Donde vamos a ir, en principio, migrando a zonas de silencio Y atendiendo nuevos usuarios Así que los nuevos usuarios entrarían directamente con fibra Con fibra óptica Ese es el planteamiento que estamos haciendo desde ahora en adelante Porque, en principio, con la fibra óptica podemos dar un servicio de calidad Y cuando sacamos la relación costo-beneficio Es más económico trabajarlo con fibra óptica que con cables de cobre Ha crecido el número de usuarios en Cantebé Porque a raíz de que a lo mejor el servicio es en las zonas de silencio Donde habían hurtos de material estratégico, robos O quizás no funciona el servicio Estaban como migrando un poco del servicio de Cantebé O preferías buscar otra opción Porque decías, bueno, es que no me funciona Cantebé Busco otra opción ¿Cómo han logrado ustedes rescatarlo? ¿Y si ha crecido el número de...? Con el plan de averías que ejecutamos durante el año Realizamos la atención a 1.973.000 averías De ese millón logramos recuperar usuarios que tenían años sin el servicio 354.000 usuarios recuperamos en este año Porque logramos bajar lo que es el pendiente de las averías En un 33% Y eso se transforma en 354.000 nuevos usuarios o hogares Que ahora tienen su servicio Cantebé ¿Hay suficiente tanto para reparar las averías como para otorgar líneas nuevas? ¿Hay suficiente...? En eso estamos trabajando Con la planta instalada de cobre Tenemos todavía cierta capacidad para dar nuevos servicios De hecho, el año pasado dimos 49.000 nuevos servicios Y este año vamos hacia los 50.000 nuevos servicios Tanto de telefonía como de internet ¿Las tarifas de Cantebé? ¿Son tarifas que se van a mantener? ¿Hay una proyección de ajustarlas? Las tarifas las revisamos cada dos meses junto con Conatel El que aprueba las tarifas es Conatel a todas las operadoras de telecomunicaciones Y se ha venido haciendo una revisión constante De tal forma de adaptarlas a las realidades económicas del país Inclusive, creamos nuevos planes ABA Ultra y ABA Plus Que es un servicio especial de internet de altas velocidades ¿Eso es para comercial o también aplica para residenciales? Residencial y comercial Ese es para ambos áreas En comparación con los precios, tomando las comparaciones con otros países Con el servicio de telecomunicaciones Sabemos que en Venezuela es subsidiado O muchas veces es por debajo a los costos que se ven en otros países Sí, el precio de nuestro internet a nivel nacional En comparación con otros países en Latinoamérica Está muy por debajo ¿En la actualidad para una familia pueden cancelar normalmente el servicio de la telecomunicaciones? Hay planes, hay planes dependiendo de las capacidades ¿Qué necesidad? Hasta el año pasado, nuestros planes El 77% de nuestros usuarios estaba entre 1 mega y 4 mega Este año pudimos hacer un arreglo a nivel de toda la plataforma Y migramos gran parte de esos usuarios a 4 mega en adelante ¿Pero qué dejamos? Dejamos una banda de entre 1 y 4 mega Prácticamente subsidiado para aquellas familias que no tengan la capacidad Bueno, se mantienen en ese margen de plan Pero tenemos la opción ahora de que el que necesite más capacidad O un plan de mayor velocidad Se lo podemos dar Ya estamos dando hasta 300 megabits por segundo En Cumbre Curumo, en Lechería, en zonas donde hay mayor capacidad ¿Y qué nos permite eso? Bueno, generar los ingresos que la empresa necesita Para ir avanzando en la misión que nos recomendó nuestro comandante en jefe Y presidente constitucional de llevar las telecomunicaciones hasta el último rincón del país Fíjese, mayor general Jesús Aldana, presidente de Cantebé Teníamos que hacer la pausa A esta hora, 7 de la mañana, 38 minutos En esa oportunidad que hablamos, hace algunos meses nos hablaba de un asistente virtual Que ya había puesto a disposición Cantebé, ¿cómo va ese asistente virtual? ¿De qué manera? Bueno, ha sido clave para poder enlazar y conocer Cuáles son realmente los requerimientos de los usuarios y usuarias de las líneas de Cantebé Eso nos lo vamos a contar luego de la pausa ¿El tema que viene? Vamos con los ilegales ¿Cómo se llama? Desde casa, desde casa, quieren saber de Katy De Katy, claro Ah, ¿el tema te lo sabes de ilegales, no? No, no sé Ah, no, no, ya venimos Ya hablamos de Katy, entonces Perfecto Katy viene en la próxima parte Desde casa Sí, vamos con los ilegales Adelante Hola, hola, Venezuela Saluda a la audiencia que se están conectando a esta hora de la mañana Con el programa que se escucha por radio y se ve por televisión Seguimos conversando con el mayor general Jesús Aldana Quien es presidente de la compañía anónima teléfonos de Venezuela Cantebé ¿Usted dejó una pregunta? Dejé una pregunta Antes le comento que los mensajes que están llegando vía live Y que por supuesto no va a haber posibilidad de que pueda responder uno a uno Estamos haciendo captura Se los va a llevar el presidente de Cantebé Y va a revisar los casos que ustedes están enviando por acá Esto para quienes se desesperan Dice, pero lean mi mensaje porque han llegado muchos Y los vamos a ir canalizando acá mismo con el mayor general Le hablaba de la asistente virtual Katy Que además fue un mecanismo que sumó Cantebé recientemente Que ha ido también incorporando los servicios Para que se pueda facilitar la mayoría de ellos a través de esa plataforma ¿Cómo funciona? En el eje de planificación nuestro están los servicios Y dentro de los servicios estamos fortaleciendo los canales no presenciales Quiere decir esto que la gente no tenga que ir a una oficina comercial Para poner una avería, un reclamo, una queja Cambiar de planes Para eso está el centro de atención de telecomunicaciones integral Cate Quien cumplió este primero de diciembre un año Y en un año ya lleva 6 millones de consultas 6 millones 6 millones de consultas De esas 3 millones 125 mil son para cambio de planes Facturación, revisar la facturación Atender averías Y solicitar nuevos servicios Quiere decir que no necesitas ir a la oficina para hacer eso Sino que a través de la página La página de Cantebé Toca el link que dice Cati Y ahí abre el chatbox Que en la mayoría de los... En un 60% se resuelve con el chatbox La capacidad de respuesta que tiene este asistente virtual ¿En cada una de estas peticiones o...? Un 60% se resuelve ahí Al momento de conectarse Y la que no puede ser resuelta por el chatbox Pasa a un centro de atención integral Que son los CAI Que estamos... Ahí lo recibe una persona Y direcciona el requerimiento Ahora bien... Ahora, la atención Disculpa La atención que dice Nosotros estamos luchando Y la meta es que El usuario ponga su reclamo O haga su reporte Y en 72 horas Tenga una respuesta Al menos que la avería esté En una falla masiva Un hurto Etcétera Que sea mayor Pero que en 72 horas Tenga una respuesta de parte de la empresa Esa es la meta Que estamos manejando nosotros Como empresa De no tener respuesta Por una avería No me llega a tono A mí en mi hogar A otros sí le llega No masiva No masiva Sí Ahí tiene un trato directo Con el número de reporte Ese reporte Se lo pasa a un técnico Y el técnico irá Muchos de esos casos Son averías internas Por acá Tantos casos Nos están llegando Dicen Buenos días En la organización Las Vegas En San Joseito En las guarimbas Los guarimberos Se robaron los cables Y hasta la fecha No se han No han podido solucionar El problema Esto es en la vega La parroquia de la vega Tenemos varias zonas De silencio Y esa es una zona De silencio Que los guarimberos Se robaron los cables Entonces eso Está en un proceso De evaluación Para ver Cómo lo atendemos Es decir Que sería fibra Sería por Está en la evaluación Si tendremos que cambiar A fibra O realmente Cuánta es la cantidad De cable que dañaron Para poder reponerlo Ahora ¿Qué ocurre en Barcelona? Estado de Suátegui Porque por allí Recibimos un reporte Específicamente De una zona La zona 29 de marzo Pero ellos Constantemente nos envían reportes Con respecto a situaciones De servicio Canteve E internet En Barcelona Hay dos elementos En Suátegui como tal Uno Es el incremento Del hurto Y vandalismo En nuestras redes Y la otra En Barcelona Específicamente Teníamos un problema De humedad En los cables Que está siendo atendida Hay un operativo Especial en Barcelona Para devolver servicio A una gran cantidad De usuarios Pero específicamente Son esas dos Y en cuanto a hurto Y vandalismo Hemos venido haciendo Un trabajo Con los órganos De seguridad del Estado Con el Ministerio De Interior, Justicia y Paz Y ese Y ese porcentaje De 72% Que teníamos el año pasado Ha bajado A un 40% Sin embargo Todavía Todavía tenemos que Fortalecer Esas acciones Las comunidades Deben cumplirse también Sí Y lo estamos haciendo A través De las mesas técnicas De telecomunicaciones Que es un aspecto Que venimos Recuperando ¿Para qué? Oye Para que la comunidad Ya junto con la empresa Este Integremos el sistema Y protejan Y protejamos Nuestras redes ¿Cuáles son las proyecciones Que se tienen para el próximo año? Antes de entrar a la proyección Porque quiero destacar Esto aquí rápidamente Hay una tabla Que te indica Las fechas de corte Y antes de qué fecha Debes pagar Para que no corten el servicio Porque además Es algo que está aplicando Ese otro aspecto Que hemos mejorado Es la recaudación De la empresa La hemos Hemos incrementado En un 20% La recaudación ¿Por qué? Bueno Porque estamos haciendo Énfasis Ahí en la lámina Ahí está Le voy a solicitar A Dianita Si la pueden colocar Pantalla completa Allí para visualizar La fecha Donde deben pagar Los usuarios A los efectos De que no les corten Según el terminal Del número telefónico Ahí está De acuerdo al terminal Están unos días Donde deben cancelar Claro Día de facturación Porque está ocurriendo También el caso Que dice No tengo el servicio El amor se comunica Con el asistente virtual Y dice Mira pero es que No tengo el servicio Pero no revisan La deuda Y ahí me está Hay alguna deuda O pasó la fecha Sí También estamos fortaleciendo Lo que es La plataforma No te sirvo No te cobro Una vez que el usuario Haga el reporte Entra en la fase De que no le cobro El servicio Hasta tanto No se lo devuelva Ahí estamos haciendo Un trabajo No pierde la línea No la pierde No la pierde Ahora ¿Qué tiempo tiene Para cuando ocurre El tiempo que nos lleve A atender Si es una avería Que es sencilla No debería pasar 72 horas Eso aplica En el reporte de avería En el reporte de avería En el reporte de avería Las proyecciones Que se tienen Para el próximo año 2022 Hay proyecciones económicas Que va en crecimiento La economía Eso también se va a reflejar En el servicio De las telecomunicaciones Y el sector de telecomunicaciones Es uno que va en crecimiento Para el año que viene Acabamos de hacer La planificación Es la adaptación Del plan operativo anual Al plan estratégico De la empresa Y dentro de las metas Que tenemos Para el año que viene Está la de conectar 145 mil nuevos usuarios En FTTH O internet de alta velocidad Tanto por la utilización De la tecnología De MDU O fibra hasta el hogar Esa es la proyección Para el año que viene ¿Eso sería corto, mediano Largo plazo? Para el año que viene 22, un año ¿Una año? Un año En cuanto al resto De los servicios Televisión digital Bueno En televisión digital Logramos recuperar 251 mil usuarios Que una vez que salió El satélite Y decimos Bolívar Tuvimos que sacarlo De órbita Habíamos perdido A esos usuarios Ya lo recuperamos Y logramos Inclusive incrementar La cartera De usuarios En esa área Seguimos trabajando Para mejorar Lo que es La parrilla de contenido Para de tal forma Hacerla Más apetecible A nuestros usuarios Ahora ¿Cómo han ayudado Las alianzas internacionales A fortalecer Enormemente Porque lamentablemente Para cumplir la misión Uno tiene que hacer Como se dice Milagros Y esas alianzas estratégicas Nos han permitido Hacer las triangulaciones Necesarias Para dar el servicio Para comprar los materiales Para comprar los equipos Para comprar las herramientas Que se requieren En cuanto al recurso humano Que tiene la empresa Rapidito Que nos queda muy poco tiempo Que nos están hablando Ahí de contratos colectivos Pero que eso Se encarga del ministerio Del trabajo Segundo dijo ayer Ese es un tema ¿Qué hemos hecho nosotros Para mejorar las condiciones De los trabajadores? Bueno Hemos atendido Desde el punto de vista Del plan salud Estamos evaluando El plan salud Para hacerlo más efectivo Creamos servicios médicos Y ahí inauguramos Tres servicios médicos A nivel nacional ¿Dónde están ubicados? Aquí en Caracas En Ciudad Bolívar Y en Mérida Y seguimos avanzando En las inauguraciones Mañana estaremos inaugurando La farmacia Cantebé Que viene en principio A apoyar todo lo que es El tema de jubilados Que es un beneficio Por contratación colectiva Pero que también Estamos buscando Cómo ayudar O beneficiar A los trabajadores activos ¿En qué parte Va a estar esa farmacia? Esa va a estar aquí En la sede principal Pero que se va a replicar En los estados ¿Qué otras reivindicaciones? ¿Algunos bonos A los trabajadores? Claro Normalmente Para paliar La situación económica Nosotros Damos unos beneficios Y creamos unos mecanismos Que le permitan Al gerente Oye Ayudar A su talento humano Mira Nos tenemos que despedir Ya jure 7 de la mañana 55 minutos Y queremos despedir Unos segunditos Para que dé un mensaje A la audiencia Bueno Mi mensaje es bueno Que reciba una feliz navidad Un venturoso Año 2022 Bueno Y a esos usuarios Que sigan creyendo En Cantebé Que es su empresa 92 años Vamos a cumplir Este año que viene Y estamos apostando A cumplir La misión Que nos encomendó Nuestro comandante en jefe Que es Llevar un servicio De calidad A todos los rincones Del país Bueno Así nos despedimos Gracias por habernos acompañado Gracias Por haberme invitado Mayor General Jesús Aldana Presidente De la compañía anónima CanTV Nos vemos en el 2022 ¿Cuál favor? Vamos a estar revisando Toda esa planificación En el 2022 Tres meses más Y revisamos Exacto Tenemos una revisión Cada tres meses De lo que está haciendo Cualquier cantidad De mensajes Bueno Si le comentamos Los que hemos revisado Hemos capturado Los mensajes Que ustedes han enviado Vía live Atrás de la cuenta Al aire contigo Y ya El mayor general Jesús Aldana Al tanto Y pues se llevará Todos esos datos Y esas solicitudes De ustedes De los diferentes temas Pero feliz día Nos vemos Y nos escuchamos Mañana nuevamente Saludos Gracias Gracias